y y y y asegurado la que aquí claro idiota ok está bien quédate ahí que ella cree que se va a quedar con la que ella me hizo tú verás porque me di entre esos golpes y que se mudó a esa la encuentro yo y me voy a comprar todo lo que me ha hecho una a una ese tipo si es sonidita vale apuesto que te toque a ti te estoy buscando y quien te dijo a ti que yo te vamos para acá yo investigué yo tengo mis conexiones y tu tienes que estar ventilando toda mi vida mira ya fui al hospital me sané de todos los golpes que tu me diste ya estoy sano yo no te di golpes tu y la gente que tu me chivateaste ya dijiste que yo me convertiría no yo no te di a ti te dieron eso no se va a quedar así ven vamos a jugar los poderes juntos tu y yo otra vez ay Dios mío no yo voy ahí porque yo me voy a quedar así con todos esos golpes que me dieron yo voy por mira yo voy ahí porque si tu me jodas yo me puedo convertir por eso vamos tú y yo vamos a convertirnos los dos y nos vamos a vengar de tu el que me dio golpe a mi así que ven si yo no te involucré tu problema usted la culpame ven que tú y yo juntos vamos a recuperar los poderes y nos vamos a cobrar de tu el que me dio golpe a mi no yo no voy a poner contigo wey estamos aquí hola necesitamos nuestros poderes de vuelta que quieren queremos nuestros poderes de regreso lo siento pero los poderes fueron otorgados a otra persona otra persona como así explícate a quien se los pase a otra persona porque ustedes le estaban dando un mal uso pero a quien a quien se lo di nada mas y nada menos que a Dariagni a la niña chiquita si ella misma pero si son mis poderes porque te soldas a esa niña no son tus poderes yo te los di y que tengo que hacer ahora ya sabes lo que tienes que hacer no te hagas ser tonto dale un buen uso y volverás y no tendrás los poderes y ya y yo tenemos que ir donde Dariagni y recuperar nuestros poderes y el pueblo encontrará Dariagni ahora la encontramos tranquila veis vámonos oye tenemos que encontrarla rápido porque está como el pollo veis pues yo te voy a dejar y voy a ir al baño de un pronto ok veis tenemos que encontrarla porque nos vamos a cobrar todas que me han hecho a mi necesito mi poder de vuelta no tienen que buscarme popi está tranquila porque tenemos que encontrarla para yo regresar nuestros poderes de vuelta yo no soy la popi y que es que me hablas que y donde tu estas Dariagni yo no te voy a decir tu me vas a encontrar por tu misma oye tu necesitas de ver mis poderes mira tu te encuentras lo que tu me hiciste que me hiciste todo eso que tu me hiciste lo que son tu y la popi creo que te encontré tu eres esta mata no no esto tu eres menos esto tampoco la persiana esa parece a tu una persiana ah vete aquí que tu haces ahí dime yo yo te voy a cometer mi persona animal Dariagni ay no me estas viendo el público ese tú veras le voy a hacer una broma eso voy a meterme en el agua Dariagni 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 tu veras ahora voy a poner el agua que pique Dariagni 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 me pique el agua eres tu que te convirti en el agua Dariagni si soy yo pero no me pica pues te vas a seguir picando jajaja ya no me pique aquí porque no esta abajo del agua ah pues salte fuera de nuevo no no va a salir y tu le dejo a ver mis poderes a mi porque son mio eran tuyos ya no lo son son mio mis poderes tu le dejo a vermelos eso tu vas a tener que hacer lo que te dijeron que le dejo a ver lo que te dijeron si lo que te voy a hacer ahora mismo lo que tu no sabes es que cuando tu te conviertes en agua no puedes convertirte en persona otra vez y te vas a quedar ahí para siempre como así si tu no puedes convertirte en persona normal y para que? convierta para que tu vayas te vas a convertirme en persona normal no puedes convertirte en persona pues pues Flaquito ayúdame por favor te vas a quedar ahí te vas a quedar ahí te vas a quedar ahí pues no dame mis poderes te vas a quedar ahí por favor Flaquito ven te vas a quedar ahí Flaquito ojalá que no pare de llover nunca y te quede convertir ahí para que aprenda a respetar los poderes ajeno ven por favor Flaquito esta feca vieja de que me robó mi podería ahora te voy a dejar ahí convertir y voy a ir para andar al popi y descansar un rato Flaquito por favor no a mi no me pidas favores quédese ahí ay Metrología dijo que va a durar un mes lloviendo y se va a quedar convertida en agua ¿como así? si yo lo encontré está ahí convertida en el agua y se va a caer para siempre y tú no sabías eso Dariany no yo no sabía porque ustedes no me lo dijeron y que fue lo que dijeron en la noticia que va a durar como tres meses lloviendo que popi vámonos para dentro que va a durar dos meses lloviendo déjala ahí Flaquito